Un bergantín va por la mar y no solo a comerciar A la hermandad ha de seguir honrar el credo como Altair Te acechará, te encontrará, nunca podrás De él escapar por Washington o por Tegüe Un fardo de paja, un salto de fe Con una capucha pa' disimular, se esconde y no lo verás Dos hojas ocultas, espadas y más, a veces mata por detrás Un tío muy ágil que hace parkour, mata templarios del norte hasta el sol Assassin's Creed Viene a por ti Assassin's Creed Viene a por ti Él es como un ninja, nunca lo veréis Solo si enchufas la play Le gustan las mojas que estén de buen ver A veces con dos a la vez Un tío muy ágil que hace parkour Mata templarios del norte hasta el sol Assassin's Creed Assassin's Creed Viene a por ti Assassin's Creed Viene a por ti Assassin's Creed Assassin's Creed ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, Assassin's Creed, viene a por ti 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 Assassin's Creed